Y realmente una gran fiesta, estamos con la familia deportista. Voy a comenzar por Ezequiel Martínez, nuestro campeón de boxeo, que realmente nos da muchas satisfacciones y hoy también corriste con tu familia. Sí, bueno, gracias a Dios pude venir toda la familia. Y es lindo porque se suma toda la gente, mucha familia, como está mi familia presente también, que están todos acá. Y bueno, se me dio la posibilidad de poder correr y gracias a Dios me sentí bien, corrí bien. Espero entrar en mi categoría y recibir un trofeo para poder dedicárselo a quien hace posible todo esto, a la gente que está encargada de darle avance al deporte, al compañero del gremio de camioneros Pablo Ivo Moyano, a Facu, a toda la gente que está empujando para que los trabajadores tengan la posibilidad de todo. Bueno, pero nada más ni nada menos, salió tu cuñado primero y tu hermana ganadora en lo que es la parte femenina. Sí, seguro, la verdad ellos se lo merecen porque se atacaron como camioneros, como deportistas. Y estamos contentos disfrutando en familia, que es lo que siempre hacemos, estamos siempre en familia. Así que se lo dedicamos a todo y bueno, y también le quiero agradecer a la profesora que está ahí presente, que los ayuda a mi hermano, a mi cuñado, le da la rutina para que trabajen, le quiero dar las gracias. Y bueno, acá estamos, son frutos de todo, ¿no? Frutos del gremio que le da la posibilidad de poder entrenar, de cosas que necesitamos, la señora que le da un apoyo a mi hermana, el gremio que me da el apoyo a mí. Y bueno, entre todos, sumando un poquito y con esta idea de que los trabajadores, la gente media para abajo salga adelante, hoy hacemos posible esta fiesta, que hermoso, que está toda mi familia presente. Gracias, Ezequiel. Y voy a ir ahora a hablar nada más ni nada menos que con el ganador, Daniel. Sí, hola, buen día. Sí, gracias a Dios se me dio y salí primero en la carrera de los trabajadores. Y bueno, esto se lo agradezco siempre también a mi señora, que siempre está conmigo, me apoya, a mi familia, a mi familia que siempre nos apoya, que nos siga a todos lados, nos apoya, ahora te vinieron toda la familia, a mi entrenadora, que está conmigo, mi entrenador, que están conmigo, siempre nos apoyan mucho, como siempre a Pablo y a Hugo Moyano, que apoyan mucho al deporte y bueno, nos apoyan nosotros también y gracias a él le dedicamos este triunfo. Y bueno, la copa que vamos a recibir se la vamos a llevar el lunes presente a Pablo y Hugo y muchas gracias por apoyarnos a la familia. Carolina, vos sabés que yo tengo una admiración muy profunda por vos, porque sé todo el sacrificio que haces y realmente valió la pena. Nuevamente primera. Sí, muy contenta, bueno, súper contenta de haber llegado primera de nuevo. Agradecida, bueno, a mi familia, a mis hijos que siempre me apoyan, a Pablo, a Hugo Moyano, que apoya al deporte y así la familia, bueno, es deportista y siempre está presente en todas las competencias. Gracias a mi entrenadora que me pasa a las rutinas. A seguir entrenando, ¿no? A seguir entrenando y bueno, gracias a mi papá que me apoya desde el cielo y bueno, este triunfo se lo vamos a dedicar también a Pablo y a Hugo Moyano. Bueno, Raúl, que a ti que estamos viendo que tuviste un muy buen puesto, porque te vi, te vi cuando estabas llegando, sí, vimos cuando pasaban por el puente y demás y realmente notable. ¿Has entrenado mucho para el club? Sí, sí, estoy entrenando hace un año que estoy en camioneros, entrenando bien y sí, la verdad que bien, salí 16, creo, en la general. Me costaron los puentes, me quitó pierna, pero bien, bien, contento, una buena carrera. ¿Tu nombre? Hugo Antonio Michia y también hace un año que estoy en camioneros, estoy entrenando para ellos y compitiendo y bueno, llevando los colores de camioneros siempre adelante, ¿no? Bueno, esto me parece que va a ser muy importante, ¿no? Para que Pablo vea que el club está dando sus frutos, está dando el resultado y todo el empeño que va poniendo él con su trabajo, se ve en definitiva en verlos competir, no es necesario ganar, más allá de que hemos ganado, ¿no? Tanto en las dos categorías femenina y masculina, que es importante tener buenos puestos y ver los que todos están bien y entrenando. Tal cual, sí, estamos entrenando fuerte y estamos entrenando para las próximas competencias, estamos entrenando para el torneo de veteranos nacionales, creo que se va a realizar en Catamarca, y bueno, también vamos con el apoyo de camioneros y con esos colores también. Bueno, ¿tu nombre? Claudio López Cruz, también hace 6, 7 meses que corro para camioneros y bueno, lo importante acá es participar, entrenar y bueno, con el apoyo de Moyano, de Pablo, de Hugo, bueno, vamos a salir adelante. Como dijo mi compañero, era el 30 de abril, competimos en Catamarca, campeonato nacional de cross de veteranos y bueno, vamos a tratar de dejar en lo más alto a camioneros, ¿no? Ya lo creo que sí, realmente es una gran fiesta verlo porque todos están acompañados de amigos, familia y esto es lo importante, ¿no? Poder disfrutar un domingo en familia y bien. Es muy lindo, muy lindo que venga la familia, que participen los chicos y bueno, que sea una fiesta para todos, eso es lo importante. Julio Piumato, bueno, una jornada más del torneo de los trabajadores, aquí el torneo que comenzó en Avellaneda, ¿se acuerda que estábamos ahí expectantes y realmente con grandes resultados, ¿no? Porque todos participan. Sí, tal cual, el año pasado fueron los primeros juegos, era la experiencia primigenia, bueno, a medida que fue pasando el año se fue consolidando en confraternidad, más allá de los resultados deportivos, fueron cada fin de semana en una fiesta, en donde se hicieran tanto las clasificaciones como las finales de cada uno de los juegos. El cierre en Mar del Plata estuvo a la altura, fue una fiesta maravillosa y bueno, esto, comenzar hoy, este año, los segundos juegos, marca algo importantísimo. Alejandro Rodríguez, Secretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, estamos viendo que cada día es más nutrida la concurrencia a este tipo de eventos deportivos. Sí, el año pasado participaron 21 gremios y hoy estamos en 43, lo cual, si la experiencia del año pasado nos dejó un saldo altísimamente positivo, este año estamos convencidos que vamos a tener una participación importante. Así que, bueno, nada, es justamente lo que estábamos buscando, ¿no? Garantizar el derecho al deporte para los trabajadores y acumular la mayor cantidad de participación popular posible. Nosotros partimos de la convicción de que el deporte es un derecho inalienable y que tenemos que garantizar su práctica gratuita y de excelencia. Para eso nos valemos de muchas herramientas y de muchos que colaboran con nosotros. La articulación con otros ministerios, del gobierno provincial, los intendentes y, en este caso puntual, el inestimable aporte que hace la central de los trabajadores porque para nosotros, de la decisión de su secretario general, Hugo Moyano, surgió toda esta movida que, como vos decís, ayer seguramente los chicos tuvieron que entrenar, tuvieron que descansar, hoy van a estar cansados y entonces eso va a ser un círculo virtuoso que permita que los alejemos de los grandes peligros que lo acechan. Intendente Hugo Curto, realmente muy importante, nutrida la concurrencia en la jornada de esta mañana y toda la gente del municipio, algunas mirando, otras caminando y otras participando. Sí, por supuesto, muy lindo, muy lindo. Yo quiero felicitar a la Confederación General del Trabajo, a la provincia, que han hecho un trabajo en común, que el deporte es práctica fundamental de la unificación de los trabajadores, pero con esta participación, sin ninguna duda, volvemos a que la CGT y la provincia puedan, de alguna manera, aunar criterios y tratar de buscar formas de que los trabajadores puedan participar, no solamente en las actividades gremiales y políticas, sino también en las actividades deportivas, culturales, y esto es un buen aliciente porque tal vez es la segunda vez que se realiza, se pueden practicar otras clases de deporte, otra parte de cultura, la CGT tiene estructuras polideportivas importantes, la provincia también y los municipios también, lo que hace falta es la organización, y me parece que esta organización de hoy, a donde han participado más de 1.500 maratonistas, se ha participado de una manera excelente con una organización especial, quiere decir que hay gente competente para organizar torneos de esta magnitud, así que, fíjense, acá participaba de esta maratón gente que iba a correr 8 kilómetros, otros que iban a caminar, y de alguna manera es una participación mancomunada, de que la gente sale a expresar su alegría y a la vez a tratar de que alguien por lo menos le hace caminar, que es necesario hacerlo para privilegiar la salud de la gente.